En cuanto a los hechos que tuvimos en los festejos de Navidad, puedo decir que ha sido muy tranquilo, no hemos tenido hechos de relevancia. Por supuesto, como en todas las fiestas, hay focos que tuvimos en distintos barrios, 2 de abril, 20 de agosto, Aldo Palapalá, pero no han sido de grande relevancia. Tranquilo, digamos, lo que se esperaba, nosotros esperábamos algo más. Pero se pudo controlar todo tranquilamente. En cuanto a lo que ha sido, por ejemplo, el tema de la pirotecnia, en la noche del 24, ya madrugada del 25, que es lo que se puede llegar a mencionar, por lo menos acá en la ciudad de Palapalá. Sí, lo que se notó acá en Palapalá, que bajó mucho el tema de la pirotecnia, no tuvimos grandes años anteriores, había grande cantidad de pirotecnia, pero este año bajó, bajó mucho. Entonces, como dice, tenemos acá en la municipalidad el decreto que es pirotecnia cero, así que creo que la gente lo está entendiendo y está trabajando ya con esa información y está tomando conciencia de todos los animales y la gente también, los autistas, que son los que más sufren. Y bueno, creo que ya está concientizando más la ciudad de Palapalá a qué es lo que tenemos que tener la pirotecnia cero. En cuanto a lo que ha sido también el tema de las fiestas, se dio a conocer de que una madre había dejado a tres chicos en el domicilio, luego una tía los habría encontrado, radicó denuncia, ¿qué es lo que se puede llegar a comentar sobre el tema? Sí, la madre se había sentado del domicilio dejando a los tres chicos y un vecino avisó a la policía, la policía llega, cuando llega al lugar ya estaba la tía en el lugar, ya se hizo cargo ella, pero de todas maneras, de igual manera se le pone el conocimiento a la línea 102, que ellos también toman las cartas en el asunto, y bueno, ya están trabajando ellos. Pero lo habían encontrado justamente a los tres chicos. Sí, sí, estaban los tres chicos, pero ya la, como le digo, la tía ya había llegado también al lugar, así que bueno, ya ella no quiso radicar ningún tipo de denuncia. Comisario, ¿hubo un intento de robo de una motocicleta en el barrio Alto Palpalá? Sí, este, en Alto Palpalá exactamente, una persona, este tratador llevaba una moto, una tipo escúa, una escúa, y bueno, justo el personal policial que andaba recorriendo también en el lugar de acá de comando, llegó y luego la aprehensión y poniéndola a disposición de la justicia.